¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy estamos al lado de una fogata y no, no vamos a hacer nada de fogatas, vamos a hablarles con Okun. Nunca... Ah, este man también tiene frase. Aunque han pasado millones de años, todavía creo que nuestros antepasados titanes volverán. Yo creo que no. Nunca pierdo la fe. ¡Nah! No importa que ellos, los hombres de piedra y elfo, se volverán locos sin perder la fe. Ok, vamos a mostrar un poquito acá. Listo. Y sus almas se convirtieran en fantasmas después de morir. Pero nosotros somos diferentes. ¿Te interesaría oír más? Ya veo. Vamos a verlo más. Nunca pierdo la fe. ¡Hombre de piedra firme! Veo la pregunta en tus ojos. ¿Por qué sigo, cuerno? De hecho, es muy simple. Yo nunca perdí mi fe. La creación de Titan, de los hombres de piedra, dotó a la primera generación de hombres de piedra con una fracción de su poder. Además, antes de que Titan se fuera, yo era su hijo más querido. ¡Oh, oh, oh! Estamos hablando con el nene de Titan. Más cercano a él. Bueno, de tal manera. El más cercano a él que todos los otros hombres de piedra. El poder persiste de Titan dentro del primero. ¿Qué? Del primero es una promesa que solo unos pocos tendrán. Aunque Titan ya no está con nosotros, aún puedo sentir su presencia. ¡Oh! ¿Por qué no los otros hombres de piedra la sienten? Dime, a ver, ¿por qué? Solo la primera generación de hombres de piedra fueron creados por Titan. Recordemos que la primera generación de hombres de piedra son solo 10. Y, bueno, este es uno, Okun. Otro es, no recuerdo el nombre. Bueno, nos terminamos la primera. Antes de que llegamos al templo de orígenes, encontramos a otro. Que es muy importante, sino que en este momento no me acuerdo. El nombre. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Los hombres de piedra que nacieron después, como ellos no recibieron el regalo de la vida a manos de Titan. El poder de nuestros ancestros no se transmitió a ellos. Por tanto, la segunda y tercera generación debe confiar únicamente en la fuerza de su fe. Sobrevivir para eso significa absolutamente la creencia en una deidad. Cualquier deidad. Ahora entiendo. ¿Qué acerca del elfo? Deberías preguntarle a Biel sobre ello. Tal vez, digo, ella tal vez sepa mejor. Ok. Bueno. Que tú también eres primera generación. Illy fue mi antepasado. Tus hijos te están esperando. Nunca pierdo la fe. Biel, la mayor. Ah, bueno. La otra la consentió y esta es la mayor. Los elfos originales no fueron creados personalmente por Illy fue. Y no fue una clase de conexión como los hombres de piedra. Gracias a Okun, me las arreglé para mantener mi fe y confiar en el ancestro. Oh, ¿y eso por qué? Morí cuando Norte colapsó. El alma de Okun, hombre de piedra, estaba a mi lado cuando mi alma despertó en las fronteras polares. Cuando Norte colapsó, no pude sentir más a Illy fue. En un sentimiento pareció a caer dentro de un abismo interminable de la oscuridad. ¿Por lo qué? Por lo que lo que sentí, bueno, porque lo sentí como una eternidad. Caí. Bueno, ya entendí el mensaje, ¿cierto? No fue sino hasta que escuché una voz llamándome que empecé a despertar. Para encontrar la manera de volver. Seguí la voz de fuera del abismo y vine aquí. A Okun las siguientes días... Bueno, el hecho es que dijo, bueno, Illy fue, se fue. Me deprimí, me olvidé muy y tales. ¿Y quién fue quien me salvó del abismo? Pues fue Ikun. Las siguientes días fueron un ciclo interminable de ansiedad. Esto se parece en serio mucho a... Algunos casos. Cada quien sabrá cuáles, ¿no? Continuos cuestionamientos de la existencia de Illy fue. Con todo eso fue lo único que... Perdón, no veo. Que mantuvo acuerdo fue... A Ikun. A Okun. Como hombre de piedra de primera generación. Él puede sentir a su ancestro. Eso es asombroso. Que fueras caído en la... Desesperación. Estuvieras deprimida. Estuvieras en un hueco. Y te iré en la mano que fue... ¡Okun! Esto aplica para la realidad real. Y pum, te sacó de ese hueco y dijo... ¡Vamos a vivir! Vive conmigo. Ya, terminamos eso. Sigamos con Okun. Pacto de sangre contingente. Hace no mucho tiempo, un grupo de humanos vinieron y se establecieron. Aunque soy un fantasma, puedo sentir su aire titánico. Son bastante peligrosos. Los vi. Son miembros del pacto de sangre lanceta. Ay, estoy viendo muchos personales que había conocido, oiga. O sea, personales no, sino grupos y todas esas cosas. ¡Magmita! Me recordé el otro de piedra de generación. ¡Magmita! Ay, me puede recordar. Sí, sí sabía. Pacto de sangre. ¿Qué es eso? ¿Relacionas información en la legión tormenta con Okun? Me afilié... Digo, me aflige ver que tantas cosas horribles pasan luego por mi paso. Soy un fantasma patético. Y ahí más como yo. He llevado al campo de batalla y barré a la legión tormenta. Eh, déjame manejarlos. Y vamos aumentando. Ahora toca matar a 30 miembros del pacto de sangre. Ah, no, no. Vamos a mirarlos de cerca, pues ya que hace harto se les está olvidando mostrarlos. El pacto de sangre. Definitivamente, sí. ¿Y a dónde están los que son flaquitos, que tienen pinta de kindred? No sé, por ahí deben estar. Me imagino que eso lo veremos. ¡Uy! Por ahí hay uno grandote. Ese sí no lo puedo matar. Es cabecilla de ladrones. Vamos a intentar acercarnos un poquito, pero... Solo como para verlo. ¡Uy! Es que este man es muy grande. Mientras muestro lo grande que es. ¡Kio! 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 ¡No me mate! ¡No me mate! Ahí está el enano contra el enano grandote. ¡Uy! Ese manante no me ataca. ¡Soy un pie! ¡Ay! Y por ahí hay los que les digo. ¿A los rufianes? ¡Ah! Son tipo humanos. ¡Ah no! Sí, son un tipo kindred. No sé ni qué carajo son. Pero bueno. Son algo así. Eso avanza un poquito más. Que va a matarte a ti y a tus amigos. Ya vi siete. Entonces completamos los últimos tres. La verdad es que hace tanto romántico que ya me estás olvidando cómo voy a jugar. O sea, cómo se hace para los combos. No son combos, sino... ¿Qué puede usar para tenerlos con control? Por lo menos no tiene problemas. Y diez. El último. El último. Ya vemos un momentico. Ya vieron cómo maté a algunos pocos y vieron ese grandote el de los ladrones. Cabeci de los ladrones. ¡Uy! Qué cosa tan grande, ¿no? ¡Uy! Grandísima. Le se llamaste el último. La se llama a completar con Okun. Creo que completa esta misión. Sí, ¿no? No sé todavía. Sí, sí, sí. Con Okun. El salvaremos. Pacto de sangre contingente. Ese fue un excelente trabajo de tu parte. La fe debe ser recompensada otra vez. Iniciadores de la unión. ¿Dijiste que los hombres de piedra y los elfos formaron la unión de los bosques? Sí, la unión de los bosques es una coalición poderosa. ¡Ja, ja! Eso es valioso. Digo, maravilloso. Ellos realmente adoptaron mi consejo y lo hicieron. ¿Qué quiere decir? Ah, este man fue el que recomendó eso. Qué bueno. Vamos a ver qué nos quiere decir Okun. Titán, Edifue y Vida pelearon contra Milbada y su conflicto llevó a la destrucción de las Islas del Norte. Toda... Digo... ¿Qué? Toda la atención de mi maestro Titán... Titán... Sí, Titán, ¿no? Está como más quieto. Fue requerido para la batalla y no tuvo ni tiempo o la fuerza para proteger a los hombres de piedra. Aconsejé al señor de los hombres de piedra para hacer la unión con los elfos. ¿Qué podrían apoyarse entre ellos? Sin embargo, la propuesta inicial de los elfos falló cuando los elfos se rehusaron a contactar a otras razas. Ay, qué mal, ¿no? Es una bienvenida sorpresa escuchar de aquello. Inesperadamente, mi consejo eventualmente llega a un buen puerto. Un pequeño consuelo. Felicitaciones, eh... Lo que dijiste se cumplió. Sí. Ay. Esto es ya nivel 45. Así que vamos a terminarlo acá. Este fue más que todo un video de... De historia. De hermosa y bella historia. De... ¿Quién fue el que originó la unión de los bosques? ¿Quién es uno de los de la primera generación? Y... Y en qué... En... ¿Por qué algunos mantuvieron la fe y por qué otros no? ¿Y por qué... ¿Cómo se llama? Tú, Biel, porque ahora también tiene fe. Gracias a Okun que la sacó de la desesperación. Esa fue la parte más importante del video. Cuando Okun la sacó del abismo. Le dijo, ven por aquí, vámonos juntos. Acabamos el amor y todo. Amor y la paz juntos. No, la guerra, no. La guerra, no. Acabamos la unión. La unión. Y nos ha sido más, me despido. Me pasé con lo último. Bye, bye. I nieto. Y nos ha ido. Gracias por ver el video.